¡Hola, assassins! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. En el capítulo anterior, capítulo 25, en el final bueno, al final de ese capítulo, pues nos encontramos con una criatura, una criatura bastante monumental, bastante chula. Una de las cuatro criaturas mitológicas de este juego. La primera, que bueno, conseguimos lo que viene siendo el fruto del Edén. Cada criatura tiene un fruto y necesitamos en total cuatro, puesto que son cuatro las criaturas, cuatro frutos del Edén para accionar algo de la Atlántida. Así que nada, en este vídeo que vais a ver, pues nada, voy a conseguir los tres frutos y voy a matar a las tres criaturas. La verdad es que muy, muy épico y por desgracia, pues está sin comentar. Aún así, espero que os mole bastante. Muchas gracias por verlo, por comentar y por valorar el vídeo con un buen like. Un saludo y os dejo con el vídeo. ¡No! ¡Escuchadme! ¡Escuchadme! ¡Ligeia está en peligro! ¡La criatura... ¡Una mis tíos! ¡Los dioses existen! ¡Ayúdame, por favor! ¡Calla, serpiente! ¿Qué pasa aquí? ¡Llevaremos ante la justicia a esta malvada! No es cierto lo que dicen. Creen que sacrifiqué a mi Ligeia, a la criatura del bosque. ¡Cierra tu maldita boca! ¡Esta mujer perversa está compinchada con el pavor reptante! Yo creo que está asustada. ¡Por favor! ¡La criatura se llevó a Ligeia! ¡Si muero, ¿quién la salvará? Salvaré a Ligeia y mataré a cualquiera que trate de impedírmelo. ¿Qué estás diciendo? ¡Te llevará al templo petrificado y a una muerte segura! ¿Qué es exactamente esa criatura? ¡Malvada! ¡Despiadada! ¡Misteriosa! ¡Debemos matar a esta joven antes de que nos eche encima el pavor reptante! El bosque en el que habita la criatura. ¿Dónde está? Hacia el norte, más allá del templo petrificado. Un lugar encantado y sombrío, lleno de piedras malditas. En el centro, hay unas antiguas ruinas, de las que pocos regresan. Has mencionado a Ligeia. Es... Es hermosa, agraciada. Una hija de Artemisa. Además, es valiente, no como yo. ¡Qué macabra recompensa te ofreció la criatura por su alma! ¡Está viva, mis tíos! ¡Lo sé! Si el pavor reptante aún no ha matado a Ligeia, tenemos que irnos ya. Sígueme. Cuidado. A esta gente le mueve el miedo. La joven viene conmigo. No os interpongáis en nuestro camino. Te ha hechizado con sus palabras, mis tíos. ¡Ciudadanos, protejamos la ciudad! Estas intrusas tienen que morir. Escóndete en el templo. Yo me encargo de esto. ¡Fuérdate, enemigo! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya estás a salvo. ¿A salvo? No quiero estar a salvo, mis tíos. Quiero volver a mirar a Ligeia a los ojos. Solo una vez más, aunque muera. El amor puede ser nuestra perdición, pero siempre merece la pena. Hace tiempo que ahorré los dracmas para Caronte. Estoy lista. ¿Sabes? Me gustaría poder dirigirme a ti por tu nombre. Me llamo Briss. Cassandra. Ligeia me está esperando, Cassandra. Si yo estuviese en su lugar, ella no me haría esperar. Entonces, ¿no la defraudes? ¿De dónde se la llevó? De nuestro santuario, las ruinas favorosas, en el valle petrificado. ¿Y te sorprende que se la llevase una criatura? En la ciudad corremos peligro. Tenemos que irnos. Este era nuestro lugar, mío y de Ligeia. Un lugar prohibido para un amor prohibido. No es un gran nido de amor. He visto funerales más románticos. Encontré restos de su ropa de camino a la guarida del pavor reptante. Tenemos que darnos prisa. Hora de buscar a Ligeia. Ve tú delante. ¿Qué les pasa a los árboles? No debería estar aquí. ¿Qué es este lugar? No hay nada de vida. Entramos en el mundo del pavor reptante. Escucha. Hasta el sonido tiene miedo de lo que oculta la niebla. Me está costando respirar. Hasta el aire está muerto. Las estátulas son tan reales que asustan. La expresión en sus rostros es de miedo. Destruye a todos. Y los convierte en piedra para que vivan paralizados de miedo eternamente. Sí, Ligeia. Sí. Es de piedra. ¿Cómo vamos a enterrarla? Nunca se encontrará con Karol. ¡Ligeia! ¡Ligeia! Un girón de ropa. Supongo que será de Ligeia. Parecía arrancado salvajemente. ¡Bris, espera! ¡Maloca! Tendré que ir a por ella. ¡Maloca! 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 ¡Ligeia! ¡Es ella! ¡Cassandra está viva! Tenemos que entrar, pero no veo ninguna apertura y las paredes son muy lisas para trepar. No debería estar ahí, tendría que estar en mis brazos. Su aliento, su olor. Nos veíamos cada noche en las ruinas pavorosas. Esa vez llegué tarde porque iba a buscar una rosa. Algo tan perfecto como ella. Esto es culpa mía. Si hubiese llegado a tiempo... ¿Entonces estaríais las dos ahí dentro? Juntas. Buscabas una rosa, un regalo. Jamás te arrepientas por hacer algo bueno, Chris. Gracias. ¿Qué puedes contarme de este lugar? Ligeia es una de las hijas de Artemisa. Entrenaban aquí hace mucho tiempo. Según la leyenda, encontraron un antiguo artefacto en un foso de serpientes. Creía que aún lo tenían escondido en su aldea, en Kios. Lo encontré. Y hay un mercenario, un hombre que asegura haber matado a la criatura. Imposible. Pero mucha gente le cree. Quizá él sepa algo. Dijiste que Ligeia sabía cómo entrar en la guarida. ¿Dónde está la llave? Las hijas de Artemisa guardan sus bienes más preciados en una cueva de su aldea. Está custodiada por bestias salvajes y feroces guerreras. La llave tiene forma de disco. Si está en su poder, estará allí. El asesino del pavor reptante. ¿Dónde puede encontrar a ese mercenario? Está en un templo en lo alto de la colina de Perla Antigua. Muchos campeones se enfrentan a él para labrar su reputación. Pero es imposible que matase a la criatura. Si lo hizo, ¿quién se llevó a Ligeia? ¿Tú llegaste a ver a la criatura? No, pero solo alguien con la fuerza del pavor reptante podría con Ligeia. Es muy feroz. Y muy testaruda. Buscaré la manera de entrar y mataré a la criatura. Y yo buscaré la rosa que debería haber dado esa noche a Ligeia. Yo digo que alguien nos recordará en tiempos venideros. La poeta Sapo. Nuestra favorita. Cassandra, date prisa. La versión de la Perla Antigua. Ya estamos. Tengo que esconderme. Tengo que esconderme. El disco de la historia de Ligeia. Espero que abra la guarida del pavor reptante. ¿Has averiguado cómo entrar en la guarida? La historia de Ligeia era cierta. Las hijas de Artemisa protegían este disco. ¿Esta llape? ¿Esto? Tengo lo que abre la guarida. ¿Y a qué estás esperando? Usa el disco. ¡Abre la puerta! No hay tiempo para ir a ver al mercenario. Si sabe algo, ya lo descubriremos. Vamos a abrir esa puerta ya. Eres valiente como Ligeia, Cassandra. ¡Bris, espera! ¡Ligeia! ¡Ligeia! ¡Bris, no tienes ni idea de que estás... ¡Bris! 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 Sí, te la daré. Yo te oigo a por ti. Mírame, Ligeia, mírame. Por favor, mírame a los ojos. Ligeia. No. Ligeia. Soy yo. Brilla. ¡Mírame! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo digo que alguien nos recordará en tiempos venideros. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué, si? ¿Vamos a aprovechar? Ni los dioses trabajan gratis. Pues claro, ¿en qué gastaría mis dracmas i no? ¿en vestimenta? ¿en vestimenta? Algo de ropa no te vendría mal. Es que te asusta mi forma verdadera. Pero hay otro asunto que debemos discutir Te ayudaré Una no ayuda a un dios todos los días ¿De mi calibre? Nunca Acompáñame, minusculada amiga Hay mucho de qué hablar Pero antes Veo que no eres el dios de... vamos al grano El parecido da miedo de puro grande, ¿no crees? Da miedo, sí ¿Necesitabas algo? Un dios no necesita nada Pero sí, mira, últimamente he tenido problemas con mis hermanos y hermanas ¿Los dioses? Cosas de familia Cuando llegué a Citera me encarcelaron por mis creencias Me quitaron mi túnica púrpura Y dentro guardo un disco muy especial La llave de la finca familiar ¿Y quieres que recupere el disco? Claro El disco es la llave Una llave que abre la puerta que lleva a los propios dioses Debo recuperar el disco Dices que el ladrón de túnicas te interceptó en el muelle ¿Sabes dónde puede estar? Sus guardias y él patrullan los principales caminos de Citera Pero le gusta amedrentar a las visitas Los dioses tienen que protegerse con algo más que una puerta cerrada que se abre con un disco Pero qué puerta Tendrías que verla, mis dios Algo tan hermoso no pudo ser hecho por mortales Y puedo oír a mis hermanas y hermanos llamándome desde el otro lado ¿Cómo son de verdad tus hermanos y hermanas celestiales, Empédocles? Como todos los hermanos Cariñosos, muy mandones Un día me sorprendieron comiendo cordero y me echaron Pero entre tú y yo ¡Mmm! ¡Qué cordero! Valió la pena Un dios no espera a nadie La paciencia no es tu mejor virtud, no ¿Me ayudas? Ese disco parece importante Encontraré al hombre que lo robó y te lo devolveré ¿Qué has hecho? ¡Os matamos! ¡Malaca! ¡Qué peste! ¡Qué un tinte tan asco! Lo encontré Vamos, vamos El color púrpura apesta a tripas de perro, madridas Pero un rayo me parta si no me hace parecer un dios ¡Fuera! ¡Avue, si! ¡Avue, si! ¡No! ¡Sjadines! ¡Avue, si! ¡Avue, si! ¡Ah! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! Esto va a ser interesante Eso, mi querida Mistios, te lo puedo asegurar Silencio, por favor, voy a hablar a mi público ¡Alegraos! Pues yo, vuestro humilde Dios, procederé a presentaros a mi familia Atenea os espera Ares os concede audiencia Has prometido mucho ¿Dudas de mí? Dudo que nos pudieses llevar al mar Que lo tienes detrás, por cierto ¿Cómo os arrairte? Soy... Soy un dios ¡Un dios! ¿Qué soy yo? Eh... ¿Un dios? Gracias por dejarlo claro Zarpamos rumbo al Golfo de Corinto y a todos los secretos que alberga Reúnete allí con nosotros y sabrás la verdad ¿Y conoceré a tus hermanos? No me lo pierdo Muévete o te atropellaré Muévete ¿Qué sé yo, Marcelo? ¡Sosselp! ¡Ah! ¡Os oigo hermanos! ¡Os oigo hermanas! ¿Alguien se ha cogido una pataleta? Ese carácter es inconfundible, Áres. No temas, hermano. Pronto te daré consuelo. Familia mía, dejadme volver a casa. ¡Gracias! ¿Están aquí? ¡Los dioses están aquí! ¡Tras la puerta! Escucha. Perdón por haber tardado tanto. ¿Fittera? Bueno, si tenéis intención de lanzar una plaga en algún lado... Esto no es lo que esperaba. ¡Qué poca imaginación tienes, camuflaje! Un disfraz para guardarse de los que buscan la gloria de dentro. Ah, también los oyes. Ahí dentro hay algo, Empédocles. Pero es mayor que los acogedores senos de Afrodita. Preparan nuestra llegada. Rápido, mis tíos. No podemos retrasarnos. Haya lo que haya, estoy lista. ¡Mis hermanas y hermanos! No me hagan mucho, man. Sí, sí. No me hagan mucho. No me hagan mucho. ¿Lo ves? ¿Sabes? ¡Ay, Dios mío! Trece. No me hagan mucho. ¡Ay! ¡Esther! El reino de la eternidad, el hogar de los dioses, creadores del universo, extended vuestras poderosas manos y alzadme a los cielos. Malaka. No parece muy contento. Voy a ver si juega ni algo. No. 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 Yo que pensaba que Empedocles era el más guapo de la familia ¡Suscríbete al canal! 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 La armadura de Teseo existe. Me pregunto cuántas peces más de la armadura de Teseo hay. Pescadero, estoy buscando al pez espada. Vaya, estás loca. Al pez espada no se le busca, es él quien te encuentra. Vete, no quiero perder la nariz. He oído que estás buscando a un pez. Sí, al pez espada. Espero que sepas lo que haces. Es despiadado. Le cortó la nariz a uno solo por estornudar. ¿Por qué se sobresalta la gente cada vez que digo su nombre? El pez espada controla a Heraclion y a todas sus gentes. ¿Dónde está? Hace mucho tiempo que nadie lo ve, pero se rumorea que controla a Heraclion desde un escondite bajo tierra. Eso es ridículo. Es todo lo que sé, mis tíos. Si es tan peligroso, ¿por qué hablas conmigo? Soy viejo y estoy harto de doblegarme y pagar tasas. Si puedes acabar con él, será mejor para todos. No digas ni una palabra más, malaca. Tengo órdenes de matar a cualquiera que hable del pez espada. ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Reggloria! ¡Gloria! Alguien me ayude. ¿Cuál es el problema? Mi marido ha desaparecido. Fue ayer a pescar cerca de anafé y no ha regresado. Lo echarás de menos No soy una mujer tonta que echa en falta a su esposo Creo que está en peligro ¿En peligro de qué? Piratas Últimamente los han visto por aquí Le dije que era peligroso, pero necesitaba dracmas para pagar al pez espada Háblame sobre el pez espada Mi marido sabe más de él que yo Sálvalo, por favor, y te dirá todo lo que quieras Si hay piratas tras él, puede que ya esté muerto No pienso perder la esperanza Su barco es rápido y si vio a los piratas, huiría a la orilla más cercana Podría rescatar a tu marido, por un precio Por favor, encontraré la forma de pagarte, tú tráelo Encontraré a tu marido, ¿por dónde puedo empezar? Su zona de pesca preferida está en la costa oeste de Anafe al norte Si está vivo, lo encontraré Tu esposa me envía a buscarte Loado sea, Poseidón Los piratas esperaron a la marea alta para atacar Tenemos que irnos ya, te acompañaré de vuelta a Heracleón Voy detrás de ti Te debo mi vida entera ¿Cómo te podré pagar? Ya hay suficientes viudas en el mundo No necesitamos más Ha sido un placer ayudarte Vamos retrasados en los pagos al pez espada Y agradezco tu generosidad Pero mira, toma esto Háblame sobre el pez espada Pez espada Solo el nombre Lo vi hace tiempo buscando tesoros sumergidos cerca del faro del pescador Desde entonces no lo he vuelto a ver Pero su presencia se nota en todo Heracleón Está aquí, en algún lado Debería investigar las aguas cercanas al faro Ya estamos Por los dioses ¿Qué está pasando aquí? Pez espada Necesito más Más me encontrarán No me encontrarán Estipulones necesitan más Deimos, sabía que vendrías Perro, perro de cosmos ¿Vienes a morderme? No tengo nada que ver con el culto ¿Piensas que te creo? Estás loca Deimos, ya no es un problema Me encargué personalmente Menudo cuento He venido a por... No pienso, no pienso volver allí Aunque esté en deuda con el culto, lo dejo ¿Quieres el artefacto? Pues cógelo Si eres del culto, lo eres para siempre ¿Qué es lo que quieres de mí, Deimos? Respuestas Y seguro que me las vas a dar ¿Qué pasó ahí dentro para que hayas acabado así? El Minotauro, eso pasó Tuve suerte Pero, Nikios El cosmos me prometió de todo ¡No esto! ¿Cómo has acabado aquí? Me estoy escondiendo entre la basura Y de ella Ya no puedo dejarme ver Pero Heracleón aún me pertenece Y todos sus peces Y todos sus peces Y todas sus gentes Estás loco ¿Cómo entraste en el laberinto? Nikios tenía una llave La puso en la estela Pero ni se te ocurra entrar Te matará Saldrá Y nos matará A todos Me subestimas Eso mismo Dijo Nikios ¡No! ¡Serás pasto de los tiburones! No se te dan tan bien Las espadas Si buscas bien Los dracmas aparecen Por cualquier parte Solo hace falta Ser persuasivo Era un hombre desolado Atormentado por el viento ¿Tú? Yo no he sido Yo no lo he robado Tu antiguo cuidador Dijo que... ¿En serio? ¿De verdad habló contigo? ¿Te dijo algo sobre mi pater? No, nada Pero... ¿Y el coleccionista? Me dijo que eres como tu pater ¿En serio? Me alegra saber Mira El antiguo cuidador Dijo que tú Espera, espera, espera ¿Y el pez espada? ¿Qué te dijo? Diste con él ¿Verdad? Dijo que la llave Va en la estela Oh Sé dónde está la estela Pero... Espera ¿Qué llave es esa De la que hablas? El viejo dijo Que le habías robado algo No, no lo hice No, no lo hice Espera ¿Qué te dijo? ¿Qué había robado? La llave del laberinto Un disco ¿Te refieres a esto? Siempre me he preguntado ¿Qué era? El pez espada El pez espada dijo Que hay un lugar En el que poner el disco Una estela Oh ¿Y ahora qué hacemos? Si colocamos el disco En la estela La entrada del laberinto Se debería abrir Luego me ocuparé De ese minotauro Y... Y también salvarás A mi pater ¿Verdad? Ardoss No creo No creo que tu pater Aún esté Está vivo Lo sé Tenemos que darnos prisa Parece una pieza De la armadura de Tessé De la armadura de Tessé De la armadura de Tessé No creo que tu pater No creo que tu pater Esto no puede ser minoico ¿Qué es esto? Malaka, es real Por los dioses El cordel que usó Teseo para recorrer el laberinto Veamos qué hay al final Obra de una criatura enfurecida Este debe de ser Nikios Un anillo Quizá lo quiera Ardos Ya he pasado por aquí No 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 ¡Vamos! 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 Tengo que empezar a cobrar más por matar a criaturas míticas. ¡No puede ser! ¡He matado al Minotauro! ¡A matar estaría orgullosa! ¡Vamos! ¡Vamos las muestras! El Minotauro ha muerto. Gracias por tu ayuda, Ardos. ¿Y mi pater? Registré el laberinto y... Lo siento, Ardos. ¿Cómo que lo sientes? Ardos, el Minotauro no es un monstruo cualquiera. Y mi pater no es un hombre cualquiera. ¡Es un héroe! Puede que fuese tu héroe, pero... Debe estar vivo. ¡Búscalo! Está muerto, Ardos. La muerte es algo natural. Tenemos que aceptarla. Me temo que me olvidaré de él. No quiero olvidarme de él. Quédatelo. De recuerdo. Su anillo. Gracias. Gracias. Deberíamos irnos de aquí. ¿Qué vas a hacer ahora? No lo sé, mis dios. Sin padre. No lo sé. Igual lo podéis averiguar. Juntos. Ardos. Nunca estarás solo. Siempre habrá alguien a quien le importes. No te metas en problemas. Ya sabes que no te lo puedo prometer. Yo me ocuparé de eso, mis dios. Gracias. Vamos a casa, Ardos. Me encantaría. Siento haber robado el disco. Lo entiendo. Y tu amuleto. ¿Qué amuleto? Y tu colección de anillos. Así que fuiste. Y tus memorias. No las había terminado. Por los dioses. No puedes estar robando constantemente, Ardos. Pero se me da bien. Y solo robó a personas que se lo merecen. Yo no me lo merecía. Estuviste años sin hablarme. Bueno, yo... Tienes razón. No te hice ningún caso. Igual sí me lo merecía. Sí, ¿verdad? Por no hablar de todo el oro. ¿Qué? Ardos... No serías capaz de robarle algo a la misión, ¿verdad? Vete tú a saber.